Esto no tiene nombre. 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 Comer bien, comer en un buen restaurante, ya no es cuestión de gastar un dinero. No, no, es de saber elegir dónde vas y Yao es una excelente opción. 250 el show fan Fu Chao hasta las 3 de la tarde. Vaya, diga que Miralba lo mandó. Diga que de esto no tiene nombre, se lo dijeron, para que usted vea cómo lo van a tratar. Tarnaco, Piantini, Bellavista y Agora Mall Delivery y Takeout. 809-472-2011. 809-472-2011. Yao Asian Cuisine es deslumbrante. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Y, por favor, se lo dijeron. El Partido Reformista Social Cristiano, en una decisión conjunta del directorio presidencial Máximo Órgano de la Organización Política, anunció su total independencia política ¿Qué pasa? Tengo un poco de tos No, ¿qué pasa? O lo que yo digo, mitos No, 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 pero eso salió publicado Claro Esa fue la noticia de hoy Por supuesto No, pero ya dicen cualquier cosa en las noticias No, 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 jamás Espérate, espérate, suave pintor ¿Es de verdad? Suave, escucha, escucha A ver, a ver Con el propósito de trillar un camino propio con miras a unificar fuerzas y consolidar su espacio para alcanzar en el poder en el corto y mediano Y agrego yo hasta largo plazo En una locución al país, el presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano, Quique Antún, expresó su satisfacción y orgullo de ser portavoz de una noticia tan trascendental para la vida institucional Eso sí Y política de la organización Y dijo que precisamente El primero de julio Una fecha muy significativa para los reformistas Ocasión tan memorable En que hace 48 años el partido ascendió al poder por primera vez en el 1966 Llamamos a nuestra dirigencia y militancia reformista y a todos los dominicanos y dominicanas en el territorio nacional y exterior A cerrar filas en este proyecto de nación Que a partir del momento proclama que se dedicará a acumular fuerzas propias Afirmó Quique Antún Nuestra nación ha heredado un gran pasivo social y económico provocando progresivo incremento de inseguridad Insatisfacción de necesidades fundamentales Desempleo y respeto a las normas que aseguran una convivencia armónica y civilizada Hoy el partido reformista social cristiano proclama su propósito de alcanzar el poder y producir los cambios impostergables Que demandan nuestros conciudadanos Seremos independientes frente a todo lo que no esté bien Pero con propuestas constructivas a favor del pueblo dominicano Tengo sonidos incidentales con la noticia Afirmó el dirigente reformista Ruptura total o parcial con el gobierno de Danilo Medina ¿Quién gana? ¿Quién pierde con esta decisión de las altas instancias coloradas? ¿A qué se debe el distanciamiento? Vamos a abrir las líneas o empecemos tú y yo especular No, 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 abre, 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 yo como no me lo creo nada no hay nada que especular Yo te voy a decir una cosa No me sorprendería que en unos meses este mismo partido reformista social cristiano que proclama hoy su independencia Que renunció a ella cómodamente hace muchos años Se alíe con otro de los poderosos dentro del PLD que es el monstruo de este país Ojo, que si ellos quisieran tomarse eso en serio es el momento idóneo para eso Porque tenemos un PRD que no se sabe lo que es ni en qué va a terminar Tenemos un PLD que está con problemas internos y que no genera toda la simpatía Pero mantiene una unidad Sí, pero no genera toda la simpatía del mundo Es lo que hay Y como es lo que hay nos tenemos que chupar lo que hay Entonces, si ellos se tomaran en serio eso dirían Bueno, pues nos vamos a replantear un partido reformista independiente Pero Primer signo para mí de que no va en serio ¿Por qué no renuncian a sus puestos? No estoy hablando de Congreso ni porque eso se gana por voto popular Me refiero a los puestos que le asigne el mismo partido al que ellos renuncian ¿Tú quieres ser independiente? Sé lo de verdad Arranca dando una demostración Si usted está de acuerdo con lo que su papá dice en su casa Váyase a pasar el trabajo que sea Pero a formar sus propias reglas Y hay otra cosa Yo creo que le será muy difícil al partido reformista Alcanzar el poder bajo la premisa y la sombra De lo que fueron muchísimos años De un partido reformista Que habrá tenido sus logros Que los tiene como todo Pero que también tiene una imagen represiva muy 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 grande Y que es una simbología que tampoco Si el PLD no genera simpatías Sin haber pasado por esa democracia maquillada Pues imagínate lo que fue el gobierno del doctor Joaquín Balaguer Que fue una democracia pues muy 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 entre comillas Que habría que analizarlo históricamente Pero que no es lo mismo Están en la situación del PRD o del PLD Que están en la situación del partido reformista Y agrego más Tiene una cuesta arriba muy difícil Agrego más El partido reformista está reconocido como uno de los partidos Que más ha hecho por el país Pero no el partido Su líder Ellos solos Como institución Han demostrado ser carentes Incapaces De tener el poder Y ejecutar Fuera de Balaguer Ah porque lo estás poniendo más cuesta arriba todavía Pero por Dios Todavía a estas alturas En las campañas pasadas Veíamos anuncio de gente Proclamando a Balaguer O con ellos Y entonces al lado En vez de separarse de esa imagen Lo que pretenden es seguir cargando Porque no se queda de nuestro líder Señores ya No hay más hombre dentro de ese partido Lo que pasa es que la costumbre de mantener esos líderes vivos Porque a lo mejor arrastran algún tipo de desempatía Es común a todos los partidos Fíjate el PRD Cuando quieren limpiarse de algo Se pegan de Juan Bosch Y el PRD Claro Que me parece un método muy bajo Porque para algunas cosas los llaman Y para otras los patean A los dos Yo creo que ya los partidos Los partidos políticos tienen que superar esa etapa Están muy bien Fueron los fundadores Tenían una ideología Pero lo que tienen los partidos políticos es Que en vez de hacer anuncios de este tipo Es hacer anuncios de ese tipo y justificado O sea nos vamos a separar ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que hay que contestar ¿Por qué? Vamos a separarnos ¿Por qué? Porque lo que ha perseguido el partido al cual estamos aliados ahora No nos conviene por esto, por esto, por esto, por esto Y sus cargos No, yo lo quiero hacer porque queremos ser más independientes No, no, no ¿Por qué te quieres separar? Porque no comulgo con estas ideas, con esta gestión, con estos resultados Porque hubiésemos querido que se hiciera esto Pero eso no lo dicen No Porque si salen a decir eso Se van a enfrentar a lo que posiblemente más adelante sean sus aliados Que se dejen de cosa Entonces no lo quieren enfrentar de esa manera Vamos a la calle Entonces adicional a eso Deberían decir Y nuestro planteamiento político O sea nos separamos por esto De nuestro partido aliado Y nuestro planteamiento político es este Y con este planteamiento político Lo que queremos es lograr Este planteamiento político es el de Balaguer No hay liderazgos renovados No hay ideologías renovadas Ideologías Vamos para lo mismo No hay planteamiento político Entonces por eso yo no me lo creo No me lo creo Pero vamos Llamen, llamen Llamen al 809-541-0957 Desde el interior sin cheles 8-1-809-200-0956 Sí, ahorreselo para cuando tenga que pagar impuestos Llámenos que estamos hablando de este tema Del partido reformista ¿Se lo cree usted que van a ser verdaderamente independientes? Atentos a que van a ser independientes ¿Por qué se habrán separado? Opinen, opinen Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 Y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 Queremos escucharte ahora La nota Conoce de todo Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios Marca el 809-541-0957 Y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 Esta es la nota Conoce de todo Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 809-541-0957 Y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957 Queremos escucharte ahora La nota La nota conoce de todo Bueno pues ahí están nuestros números Lo vamos a repetir Es el 809-541-0957 Es el 809-541-0957 Y desde el interior Pero no solamente desde el interior señor Usted puede llamar desde este número Que yo le voy a dar ahora Desde un teléfono celular No nos digan Eh, pásame rápido Que no tengo minutos No, no se carga No hace falta No se le carga Anótelo Es el 1 Lo puede dejar guardadito en el teléfono 1-809-200-0957 Y así participa con nosotros Pues desde su carro Cuando nos esté escuchando Y no le cuesta un cheli Se puede ahorrar los minutos Para otra cosa Eh, ¿hay llamadas? No, es que a nadie le interesa el tema Pues sí No, 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 no Tan bajo ha caído el partido de reforma No, no, es que la gente quiere Es que no se lo ha Oye, con tantas Ay, hay gente valiosa Sí, por ejemplo Y Tobizo no Ah, sí, Y Tobizo no Sí Más Gente dijiste ¿Valiosa? No, no, una persona valiosa Dime más A ver, vamos a pensar Un minuto de silencio Ah, una llamada En lo que llega la llamada Vamos a ver Sí, hola, buenas tardes Buenas tardes Sí, dígame Le habla Ricardo De Sector de Herrera Dígame, Ricardo ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Un saludo para la joven Muchas gracias Sí, yo siempre he dicho Que el partido reformista Se mantiene a flote Óigame Porque el PLD lo ha apoyado Si ese grupo de gente Que están en el gobierno Trabajando Que le han dado cargo Oiga, lo sacan a todos El partido reformista Se va a la quiebra Y yo le pregunto ¿Usted cree que Está ahí? Sí ¿Usted cree que el PLD También depende de ellos? Bueno, se apoyan Uno a otro Pero eso es un Dijo Balaguer una vez Que eso es un matrimonio Sin divorcio Un matrimonio sin divorcio Bueno Muchas gracias Ahí queda la Bueno, llamó una persona Ese Está bien Está bien el porcentaje Yo te aseguro Que tocamos un tema Del PRD Y se avalanchan Las líneas Hola, buenas tardes Sí, hola Hola, buenas tardes Buenas Esa como que huyó Y se fue Se cayó Se cayó No, yo decía que Valiosos Y tú Yo dije uno No, es que yo no No conoces Sí, sí Conoco mucha gente Del partido reformista Pero con ese calificativo De valiosos Desde el punto de vista Valioso De lo que puede aportar A la democracia Desde un partido político Pues me cuesta Como trabajo encontrar Sí, hola Buenas Sí, buenas Yo no sabía Que el señor Kiki Antun Hacía chistes También Mejor tratemos Otro tema ¿Verdad? Por eso que la audiencia Nos llama Piensan que es un chiste Sí, hola Buenas tardes En serio Sí, dígame ¿Cómo está usted? Muy bien Dígame Sí, hola Yo creo que El partido reformista Ya no va a salir De ser bisagra Del PLD ¿Por qué? Claro está Porque el asunto Está en que En cierto modo Valaguer hizo En sus gobiernos Tanto los 12 años Como los últimos 10 años Un nuevo gobierno Muy cuestionado Por los asesinatos Y las apariciones Que hicieron Sí, cargar con eso Es muy difícil Y ir solos Ir solos Le sería muy cuesta arriba ¿Verdad? Claro Le sería muy cuesta arriba De lanzarse solo Yo creo que Bueno, quizá la juventud Que no lea la historia Y no es una cosa No sé si yo no se podría Estar por un partido reformista Esa gente que se quede Con el PLD Que si no No van para ninguna parte Y más Y que dejen los cargos Que ellos tienen Para que ustedes En lo que me antecedió Ay, se está escuchando Se está escuchando medio mal Interesante lo que dice El señor Sí, sí, sí Quiero incluso abundar Sobre una parte Que él así tocó Como de refilón Es curioso Porque el partido reformista Tendría una gran oportunidad Porque si calculáramos Que los otros partidos Lo han calculado hace rato ¿Cuáles serían Los primeros votantes La gente que va a acudir A las urnas Por primera vez O sea, la gente que cumple años Durante este periódico Que en el año En este periódico Perdón En este periodo Que van a ir a las urnas Por primera vez En el año 2016 El nicho de oportunidades Para un partido Como el partido reformista No digo otro Porque quizá otro Tendría que hacer su nombre Y ojo En política Hacer un nombre O sea, tener un nombre Puede ser una ventaja Y puede ser una carga En el caso del partido reformista Yo creo que es más una carga Que otra cosa Pero ¿Qué tú sugieres? Que se vayan Y hagan un partido Como los de la Convergencia No, no, no Yo sugiero que Es una buena oportunidad Para ellos Para plantearse esto No, yo creo que es una buena oportunidad Para plantearse ¿Como marca qué es? Pero de forma seria Como marca Como marca Yo creo que Lo peor que tiene la marca Del partido reformista Es un quiero y no puedo Un aliarse siempre A otro partido Un cargar Con la mala imagen De la mala imagen De esa democracia Entre colmillas Que fueron algunos De los gobiernos De Balaguer Que me cuestionen por eso Pero en mi familia Se ha vivido de eso De forma muy directa Y creo que Bueno Una de las oportunidades Que tendrían Es quizá Contarles una historia Nueva A los nuevos votantes Decirle Bueno Somos un partido Reformista Renovado Que no tenemos nada Que no tenemos nada que ver Con lo que fue antes Nuevos votantes Porque ya ¿Quiénes van a ir a las urnas Recordando la obra de Balaguer? ¿Qué porcentaje? Los jóvenes Ya no O sea Prácticamente no saben Los jóvenes Yo creo que tienen Otros intereses Que va a ser muy difícil Que esos dirigentes Que yo veo Que son los dirigentes Del partido Reformista Pues que logren Una empatía Con la juventud De ahora Le está costando trabajo También al partido Revolucionario Y al partido De la liberación Dominicana Es un gran reto Pero ni te cuento Un partido Como eso Y hablábamos el otro día Aquí con Con Ricardo Pérez La aparición Por ejemplo En España De un partido Como Podemos Que también está siendo Hiper super Cuestionado Aunque ojo Hay uno que siempre Está pendiente De la juventud Aunque sea de manera ¿Quién? Estratégica ¿Quién? Chequea las redes Buenas tardes Hola buenas ¿Cómo están ustedes? Bien y usted Bien bien Gracias a Dios Un saludo para ti A Miralba Y a Pínquido Muchas gracias Y Roberto Si no está ahí Pero a lo mejor Por ahí viene Sí, Juan Romero De este lado Santo Domingo Este Bienvenido Juan Gracias, gracias Dice el partido Reformista Que se va A A distanciar Del PLD A independizar Sí, sí Bueno, yo espero Que también se distancie Del gobierno Y que renuncie A los cargos Que tienen Eso decía yo Porque es muy cómodo Renunciar Así De boca para afuera Teóricamente Y entonces Quedarse con los cargos Yo espero que también Ellos renuncien Con los cargos Y también por otro lado En ese mismo sentido Yo creo Que eso es lo que va A fraccionarse más Porque usted verá Que en cuestión Tal vez de horas Surgirá Habrá un grupo Que anunciará Que ellos se quedan Y entonces Se va a dividir Aún más Se va a debilitar Aún más O sea Eso es lo que yo preveo Ojalá que no sea así Pero Si ellos Van a renunciar Deben hacerlo Con toda la dignidad Posible ¿No es verdad? Y que también Parezca como creíble Ante la opinión pública Que se deben O sea que renuncie También a sus cargos En el gobierno Bueno pues ahí queda La reflexión Antes de tomar La ¿Tú sabes qué Pinky? Sí Esto me parece a mí Como las mujeres Que le dicen al marido Te voto de la casa Pero aquí no acotamos la 10 Más o menos Hablábamos antes De coger la última llamada Del fenómeno Del partido Podemos Que está formado Bueno pues Ahora se le están sumando Gente del partido Los que han querido irse Del partido social Del partido socialista Del PSOE En España Y que este Pablo Iglesias Ha logrado reunir Ciertas personas Con una ideología Que no encontraban Pues cabida Ni en el partido popular Ni en el partido socialista Pero Resulta que está empezando A ser cuestionado también Resulta que ha salido Elegido Ha tenido una importante Representación En el parlamento europeo Y en su primera intervención Que él contaba Con un tiempo específico Se ha pasado Y el presidente Del parlamento europeo Le ha tenido que llamar la atención Como cuatro o cinco veces Y él no se callaba No se callaba No se calló Hasta que terminó el discurso Entonces ¿Qué deja entredicho eso? Que a veces Tú tienes que Reclamar Ese Ese derecho Pero también tienes que Saber respetar El derecho de los demás Y se le está empezando A ver a este A este personaje A Pablo Iglesias Nos lo analizarán Con más tiempo Seguramente Ricardo Cuando venga Pues ese Ese deje de Inconformismo Que a lo mejor Pues Hace que se quede Fuera del sistema Porque hay que tener En cuenta Que los políticos No pueden ignorar El sistema No O si Definitivamente no Definitivamente Yo creo que No Hay que saber jugar Jugar el juego Del sistema Para lograr Tener Para desde adentro Porque desde afuera Poder lograr cosas Yendo en contra Del sistema Es muy difícil Si esto lo aplicamos Al partido reformista O sea el cristiano Ya tiene un buen Tiempecito Dentro del sistema Y Lo que pasa es que El partido reformista Yo creo que El gran problema Es que por sí solo A ver cómo Él logra Aglutinar Simpatías Para no tener Que aliarse Con ningún otro Y ojo Creo que De las simpatías Que ellos llevaron Ya hay que Ya hay algunos Que no vuelvan para atrás Ellos se conformarían Con ir solos No lograr Ningún tipo de éxito Y al final No aliarse Decir bueno Pues realmente Quisimos ir solos Fracasamos Y así nos vamos a quedar En una oposición O en último momento Logran X cantidad De votantes Y van a negociar Por una segunda vuelta Y van a negociar Con alguien Con el que sea Escríbelo Yo creo que eso Pero yo ahora mismo ¿Dónde firmo? Bueno Yo creo que el tema No da para más Me encantaría hablar Que nosotros hablásemos Con Con el presidente Del partido Con Don Quique Hemos tratado Lo hemos llamado Muchas veces Innumerable cantidad De veces Para por lo menos Hablar con él Por teléfono Que venga Al programa Por aquí Han pasado Los presidentes De casi todos Los partidos Políticos Hemos podido hablar Con los representantes Importantes De los diferentes Partidos Políticos Nos queda él A ver si Si lo logramos O se digna Por lo menos A cogernos un llamado O hacer acto de presidencia Es que esa silla no es fácil No, no Yo sé que no es fácil Pero nada Pero el que tenga Menudo Que devuelve Y el que no Que se lo guarde Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Nuevos paqueticos Orange Ahora también Para hablar Con todos Los poderes Disfruta De paquetes De minutos Nacionales Internacionales Y mini mensajes A un mejor precio Marca Número 100 Número O visita Tu tienda Orange Más cercana Bienvenido A colección De lujo Diamante El sorteo En el que tú eliges Quien te premia Hoy tenemos con nosotros A Pablo Pablo ¿Cómo te sientes? Emocionadísimo ¿Verdad? Bien Tienes 16 hermosas chicas Con un diamante Cada una Para ser un ganador ¿A quién eliges? Pablo Ahora es tu momento ¿A quién eliges? Tendrás demasiado Para elegir Con colección De lujo Diamante Puedes ganar Un apartamento De lujo Vehículos Todo terreno Mercedes Benz E Infinity Un millón de pesos El gran diamante Participa al comprar En la Sirena y Superpola Presentando tu tarjeta Siremas Al canjear 10 puntos O por cada 300 pesos En ofertas patrocinadoras La Sirena Superpola Quien marcó el gol Quien marcó el gol más grande Fue Jugos Rica Con el golazo 100% Donde puedes ganar televisores Un crucero para dos personas Y muchísimos premios más Espera el próximo sorteo Este 2 de julio Busca más información En ricacomunidad.com Y sácale el jugo A tu pasión Con el golazo 100% De Jugos Rica Contacto Social Un programa hecho por profesionales del periodismo Para servir a la sociedad dominicana Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana Con Contacto Social Una revista semanal de noticias Análisis y comentarios Con los periodistas Luis García Wilkin de la Cruz Abigail Peña Y Solange Santana Con Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana Por La Nota 95.7 Conoce de todo Interesantes puntos de vista Opiniones firmes y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo Tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico legal Magazine Jurídico Cada sábado De 10 de la mañana A 12 del mediodía Magazine Jurídico Por La Nota 95.7 Conoce de todo Los sábados A partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franca Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raiza Félix Y Germán Marte Ellos Te hablan a la franca De 8 a 10 de la mañana Por La Nota Conoce de todo El séptimo arte Las mejores recomendaciones del cine Y las críticas más certeras La tiene Cineasta Radio Espéralo De lunes a viernes De 11 a 12 del mediodía Por La Nota 95.7 Conoce de todo La vida cotidiana Y las tareas domésticas Nos unen a todos Como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón y bicarbonato tiene Padres e hijos tienen ese reto Las tareas del hogar Hay que simplificarlas De lunes a viernes Te invitamos a compartir Con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez Y un panel de expertos Los temas que te ayudan A hacer más simple Tu día a día Cocina simple Consejos y vida familiar En La Vida Simple Radio De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por La Nota 95.7 Conoce de todo En La Nota Cada semana Se cocina algo bueno Juan Chortiz Y Leandro Díaz Te esperan En A Cuatro Tiempos Todo sobre gastronomía La cita Es cada sábado De 4 a 6 de la tarde A Cuatro Tiempos Por La Nota 95.7 Conoce de todo La información oportuna El consejo preciso La orientación adecuada Para tus finanzas personales La tienes ahora en Argentarium Radio Con Alejandro Fernández W De lunes a viernes A las 7 de la noche Por La Nota Conoce de todo El séptimo arte Las mejores recomendaciones del cine Y las críticas más certeras La tiene Cineasta Radio Espéralo Espéralo De lunes a viernes De 11 a 12 del mediodía Por La Nota 95.7 Conoce de todo Escucha la invitación Que tenemos para ti A celebrar la vida Un encuentro semanal Para reconocer Y celebrar la vida Con propósito Productiva Incluyente Estoy creativo Soy Bali Y cada sábado Aquí Celebramos la vida Café 35 De 2 a 4 de la tarde Por La Nota Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Este segmento es presentado por Crisol La salud de su gente Con el fin de concienciar a la población Del inminente riesgo de textear Cuando se conduce La Fundación MAPFRE Y la Universidad Iberoamericana Lanzaron una campaña Para la prevención De accidentes de tránsito Con esta campaña Pretendemos salvar vidas Expresó el presidente ejecutivo De la Fundación MAPFRE Luis Gutiérrez Quien lamentó Que sean los jóvenes Los que encabezan La lista de muertes En accidentes de tránsito Indicó que para prevenir Los accidentes de tránsito Hace falta una legislación Educación vial Y el cumplimiento De sanciones Por las autoridades A las cuales cuestionó La misma preocupación Mostró el rector De la Universidad Iberoamericana Unive Julio Castaños Guzmán Quien pidió A la Autoridad Metropolitana De Transporte AMED Actuar con más energía La campaña contará Con el material audiovisual Toma la decisión inteligente En el que se presentan Las consecuencias Que genera distraerte Al escribir mensajes de texto Cuando estás en el volante El año pasado La Autoridad Metropolitana De Transporte AMED Reveló que más de 1.500 personas Perdieron la vida En accidentes de tránsito Y 3.000 Resultaron lesionadas Enhorabuena Por esta iniciativa De MAFRE Y UNIVE Este segmento Llegó a ustedes Gracias a Crisol La salud de su gente Dame la buena Dame la buena Esto no tiene nombre 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 Nuevamente nos complace recibir El presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical Rafael Pepe Abreu Para conversar sobre la actualidad De la controvertida reforma laboral Pero además Contamos también con la presencia del doctor Julio Aníbal Suárez Ex juez de la Suprema Corte de Justicia Toda una autoridad En materia de derecho laboral Tremendas vigas que tenemos hoy en el programa Bueno, hoy tenemos que definir Bienvenidos y aplausos para ellos Todo lo que se está debatiendo Sobre la reforma laboral Hay que dejarlo claro hoy aquí ¿Vamos a perder o vamos a ganar, don Rafael? Bueno Nos están queriendo dar duro Yo pienso que la intención es que perdamos De los empresarios, está claro Ellos fueron los propulsores del tema de la reforma Lo cual es increíble, que ellos sean los propulsores De una reforma laboral Eso ya no tiene Es una cosa que no tiene ejemplo, ¿verdad? Porque generalmente las propuestas de ese tipo La hace el movimiento sindical Sin embargo, esta vez, en el público americano La han hecho los empresarios Porque ellos quieren, según ellos Ayudar a los pobres A los que no tienen empleo A los que están en informalidad Pero la función de un empresario Es ayudar o es hacer dinero Parece que uno ha creído siempre Toda la vida Que es hacer dinero El lucro El crecimiento Acumular riqueza Pero lo de aquí no Lo de aquí están planteando El interés que ellos tienen De resolver el tema de la pobreza Vía, según ellos A que los trabajadores formales De ahora Que tienen algunos derechos Esos derechos los disminuyan Para entonces distribuirlos Supuestamente Con los que no lo tienen Dicen ellos Pero esa no es la función De los empresarios Tomar ese tipo de Creo yo A lo mejor soy un ignorante En la materia Y estoy equivocado Pero yo creo que la función Del empresario es Usted quiere ayudar A la disminución de la pobreza Desde su rol de empresario Pues genere más puestos de trabajo Busque algún tipo de incentivo Con el gobierno Como Yo que sé Leyes impositivas Todo ese tipo de cosas Facilidades Haga crecer su negocio Diversifique su negocio Y haga que Y paguele bien a sus trabajadores Para que ellos mismos Salgan de la pobreza Querer ayudar Entrando ellos En una política De reforma laboral Donde los trabajadores Salen perdiendo En su mayoría Me parece que es una No sé Me parece hasta un insulto A la inteligencia De parte de quienes Nosotros suponemos Que son muy inteligentes Porque han logrado Hacer mucho dinero Desde sus empresas ¿No? Yo les he podido decir Que Hay políticos Que plantean La eliminación De la pobreza Pero eliminando A los pobres Y es posible Que se podría plantear Que ellos están tratando De eliminar la pobreza Pero haciéndole la vida A mí posible A los pobres A los pobres Que están dependiendo De salario En un país Donde La mentalidad Del empleador Todavía es De pagar salario mínimo En una ocasión Venía un asesor Laboral Empresarial Al país Que criticaba Al empleador Que estaba a nivel De pagar salario mínimo Señalando que Quien está a nivel Todavía Quien está discutiendo A los organismos Oficiales Y enfrentando A los grupos Sindicales Cuando pretenden Que se les suba El salario mínimo No merece El nombre De empleador Tú planteabas Hace un momento Que hasta donde Hacías tú una pregunta Si El papel del empleador Es Combatir pobreza O ganar dinero Es ganar dinero Obviamente Es un inversionista Que Buena ley Debe reproducir Sus inversiones Debe Aumentar Sus riquezas Pero Él es un generador De dinero En una situación Donde él Está Utilizando A un A un elemento Débil Que requiere Del trabajo Para Sus medios De subsistencia Eso obliga Que ese generador De riqueza Que es el empleador Que no es nada Criticable Al contrario Es loable Que cada persona Quiera invertir En su país Que quiera Desarrollar La riqueza Pero Dada Ese tipo De relación Que lo hacen Esa riqueza Que se está Generando No a través De una Máquina Un traganí Que lo tuvo Introduce Una moneda Y se multiplica Donde hay Un ente Humano Donde hay Una familia Que depende De ese ente Humano Obliga Al estado A establecer Controles A establecer Normas De protección Para establecer Un equilibrio Entre ese sujeto Que por necesidad Tiene que Prestar su servicio Y aquel Que por necesidad También Pero de aumentar Su riqueza Aporte El capital Y precisamente Lo que se quiere Es ganar dinero Pero que se Eliminen Esos controles Porque creo que se Está planteando Cuando se dice Que se flexibilice La legislación Laboral No es más Otra cosa Que decir Que se desregule Si que el código De trabajo Deje de regular Las relaciones Laborales Para que los empleadores Y los trabajadores Puedan discutir Por sí solo La condición De trabajo Pero es increíble Que en pleno siglo XXI Nosotros estemos Tratando de dar Ese paso Hacia atrás Planteado Desde el punto De vista De los empresarios De nuestro país Que A los cuales Muchos Todos nosotros Alabamos Por sus nombres Por sus logros Por sus marcas De sus empresas Y resulta que Al final ellos Lo que están Persiguiendo Es algo que va En decremento De sus trabajadores Y por ende De la sociedad En sí Está promoviendo La precariedad En el trabajo A cambio De mayores beneficios Puro y simplemente Eso es lo que se pretende Con esta modificación Hay que entender Hay que entender Eso también Con una mentalidad Que por ejemplo Contaba De los empresarios Vasco ¿Recuerdas? Sí, sí Que se opone A que una gente Tenga un sindicato Es decir Tú tienes Como empresario A asociación Como el Coneco Perdón La asociación de industria Te organiza por rama De la economía Pequeña Medial empresa Todos se organizan A nivel empresarial Pero los empleados Un trabajador Un trabajador intenta Entonces Hacer una organización Registrarla legalmente Como dice el código Termina en la calle ¿No entiendes? Entonces Esa mentalidad dice Que ese tipo de persona No puede promover Otra cosa Que no sea La precariedad ¿No entiendes? Y los trabajos Y yo les pregunto a ustedes ¿Puede estar justificada? Digo Yo creo que yo sé la respuesta Pero muchos de los oyentes A lo mejor Se ponen en el lugar De los empresarios Y dicen ¿Pueden ellos estar pasando Por una etapa tan mala Tan preocupante Como para tener que hacer Este planteamiento Ahora mismo Por un momento de crisis Tan dura y tan cruda Porque siempre que Se hace un planteamiento De este tipo Todos se quieren agarrar De la crisis De los altos impuestos De que no se vende De que los negocios Están mal De que hay competencia desleal ¿Existe todo eso? ¿Eso justificaría Esto? ¿Lo están haciendo Por ese motivo? Si esa crisis Vamos a darle El beneficio de la duda Y vamos a aceptarle La crisis Pero que enfrenten La crisis Bueno El planteamiento De enfrentamiento Que ellos hacen Pero Están caminando Con un camino errado Porque el código de trabajo No es el que genera La crisis El código de trabajo No crea impuestos El código de trabajo No es el que plantea Los problemas energéticos El código de trabajo No es el que establece Exenciones Y subsidios A la energía eléctrica El código de trabajo No es el que No es el que carece Los trámites burocráticos El código de trabajo No es el que promueve La corrupción Que son los factores Que los economistas En todas partes del mundo Se están planteando En el país Como el causante De el alto costo Que pudiera tener La producción En el país Entonces Lo que sucede es Que son elementos Que dependen No de los trabajadores La solución Sino del gobierno Y es más fácil Enfrentar a los trabajadores Que enfrentar al gobierno Que enfrentar a los corruptos Que enfrentar al gobierno Y le pregunto ¿Será también Que muchas de las empresas De los representantes De los empresarios Se deben De alguna manera También a este Sistema de clientelismo Político Y tampoco los quieren Enfrentar por ese motivo? Son parte Son parte De ese engranaje Son precisamente Quienes son los que Promueven los candidatos Quienes son Quienes son los que Hacen aportaciones A los candidatos Inversiones millonarias En todas las campañas Políticas Para luego Recibir Esas inversiones Esas inversiones Multiplicadas Y no me refiero Al candidato Del gobierno Lo hacen hasta Con cualquier candidato Que tú no te imaginas Que un empresario Aporte Con un candidato Que no tiene posibilidad De ganar Ellos siempre juegan Al azar Juegan con todo Juegan al azar Candidatos Que tú ves Que no tienen posibilidad Reciben su aportación Empresaria Entonces ellos Son los que fomentan Esa situación También son una asociación Hay que entender esto Por ejemplo Factor dinero Quien presta el dinero Para las inversiones Quien lo tiene La tiene la banca La banca Entonces La banca forma parte También de la asociación De empresarios Claro que si Tú le dices a un empresario Hay que luchar Porque se abarate El costo del dinero ¿Entiendes? El empresario No está dispuesto A luchar Porque se abarate El costo del dinero Porque ellos son Partes de la banca Claro Es más fácil Pagarle menos Al trabajador Que luchar Porque se abarate El costo del dinero Para una inversión Aparte que aquí Los bancos están En manos De las cuatro O cinco mismas personas De los cuatro Mismos empresarios Entonces la lucha Es muy difícil También La energía Tú le dices El costo de la energía Bueno ¿De dónde sale? ¿Quiénes son los que manejan eso? Son empresas también No se enfrentan Al tema del costo de la energía Porque enfrentan A otros empresarios Entonces ¿Hacia dónde ellos Entienden que deben Deviar su interés? Por supuesto Por acumular Mariqueza Haciaquitarle Los derechos Acumulados Por los trabajadores Ese es su interés Porque ellos saben Que ni el gobierno Es un factor De enfrentamiento Para ellos Porque no les conviene Pero tampoco Su propia clase ¿Verdad? Los mismos empresarios Porque entre mangueros Como entre bomberos No se pisan La manguera Eso es así Sí Y ciertamente Ustedes observan Cómo comenzaron Los argumentos Que se dieron Para promover La modificación Del código Fueron de orden Económico Se estaba planteando Que el código De trabajo Era el que estaba Creando el desempleo Y la informalidad Hoy mismo En la prensa nacional Primera página De algunos periódicos Se plantea Una declaración Del banco central Donde dicta Una resolución Señalando Donde se señala Que en el sector Informal Los trabajadores Están ganando Más que el sector Formal Que solamente Los altos dirigentes Del sector formal Ganan más Y que precisamente Son los bajos salarios Las bajas condiciones De trabajo De los trabajadores Formales Los que están Incrementando El trabajo informal Entonces ¿Cómo se resuelve Ese problema? No con la modificación Del código Hay problemas En la distribución De la riqueza Hay problemas En los elementos Que se están Tomando en cuenta Para impulsar La economía Del país Se ha planteado Que en los últimos Diez años La economía Ha crecido Un 5% Se ha planteado Que hay una mayor Productividad En el país Pero al mismo tiempo Se está planteando Que el salario Real de los trabajadores Es decir El poder adquisitivo Del salario De los trabajadores Se ha disminuido En un 23% Entonces ¿Qué está sucediendo? El código De trabajo Está permitiendo Que haya riqueza Que los trabajadores Estén planteando Una mayor producción Pero a la vez Ese mismo código Está permitiendo Que el valor Real de los salarios Se disminuya ¿Por qué? Porque no hay una política A través del Comité Nacional Del Salario Un organismo estatal Donde haya lo que se llama Una indesacción del salario Que obligue al Estado Y a los empleadores A indexar el salario Periódicamente Que puede ser anualmente Dependiendo del aumento Del costo de la vida Entonces Ese código Sí Hay que modificarlo Pero no en el orden Que se está planteando Don Julio Estamos hablando De salarios Para que la gente Entienda un poquito Porque siempre que hablamos De salario Pues decimos Bueno El salario La canasta familiar Todo eso Realmente El otro día Creo que fue Ayer salía en la prensa La valoración Que hacía Una institución pública Importante De en cuanto Está ahora mismo El precio De la canasta familiar Y hablaba de entre 23 y 25 mil Pesos la canasta familiar Cuando decimos eso Decimos que una familia Para subsistir Debe tener Unos ingresos mínimos La familia es de 5 miembros Pero estamos hablando De la canasta familiar Estamos hablando de Comida No estamos hablando de Comida Y además luz Transporte Colegio Etcétera Etcétera Estamos hablando De la canasta familiar básica Eso es lo que cobran Los trabajadores normales En nuestro país Cualquier trabajador Empieza a cobrar De 23 y 25 para arriba Digo Lo pregunto Porque si la canasta familiar Está en eso Se podría entender Que Una persona Que viva Con 12 mil O 15 mil Es imposible Que logre su objetivo De acceso a la canasta familiar El salario mínimo mayor Está en 11 mil Y tanto de pesos 11 mil 298 pesos No llega a 12 mil pesos El salario mínimo mayor Y todavía En el orden hotelero Están en 8 mil 500 pesos Y en el zona franca Están por debajo Que son fuertes Y los vigilantes Están por debajo todavía Y todavía A 10 mil pesos No llega el salario mínimo Y todavía quieren perjudicar Más al trabajador O sea Lo que nosotros tendríamos Es que estar peleando Desde nuestro rol de trabajadores Por lograr Por lo menos Cubrir la canasta mínima En la valoración Que lo haga esta institución No llegamos No es la misma No es la misma Que la del quintil número 2 La del quintil número 3 La del quintil número 5 Entonces te hacen 5 tipos de canastas Y dicen Que uno como sindicato Está planteando Que la gente del quintil 1 Tenga derecho a nivel de lo que es La alimentación La comida Etcétera Etcétera En comida En comida Tú vas a estar diferenciando A la gente Porque si tú me dices Que una gente se pone una ropa Diferente a otra Tiene un carro diferente a otra O una casa diferente a la otra Cada uno hace el lío que quiere O se la busca de la manera Estamos hablando de la comida De que el precio de arroz Puede variar de una marca a la otra Mínimamente Tú me estás hablando de cosas así No de que tú tengas que comer El arroz peor Porque tú estás en el quintil 1 Tienes que comer el arroz peor No es selecto Sino el que es peor que ese Porque tú estás en ese quintil Y así Hacen una distribución Inclusive A nivel de las carnes Por ejemplo Yo le dicen Bueno Carne que tiene acceso A ese quintil 1 Es la de pollo ¿Entiendes lo que? O sea Porque no puede O a la pasta Y yo estoy seguro Don Rafael Que si nosotros hacemos Una evaluación De la gente Como le llaman ellos El quintil 5 Supongamos El salario De un ejecutivo Alto de un banco Seguramente Si hacemos una evaluación De ese De ese trabajador Aún teniendo Un salario De cifras astronómicas Seguramente también En relación al trabajo Que realiza Y de los beneficios Que genera A lo mejor También está mal pagado A lo mejor No, no Muchas veces Porque todo es un parámetro O sea Nosotros hablamos Del dependiente De la recepción De un hotel Que cobra 8000 pesos Que es un dinero Miserable Para una persona Que está atendiendo Al público 8000 pesos No es un dinero Para que lo cobre nadie Actualmente en el país Pero de repente El gerente De ese hotel También está cobrando Es una cifra Es una cifra Es una cifra mucho más alta Pero comparado Con lo que tendría Que cobrar Por ese cargo Y los beneficios Que le genera la empresa También es una miseria En la misma relación En los planteamientos Que se están haciendo En la modificación Incluso hay acciones Para que van en contra De esos gerentes Porque se están planteando Que el auxilio de cesantía Para el salario Que se debe tomar En cómputo Para el pago De auxilio de cesantía Es cuatro veces El salario El salario básico Mínimo Mínimo De la seguridad social Que son 8000 450 pesos Es decir Que un gerente Gane 50 mil pesos Que no es un salario Escandaloso Porque si La canasta familiar Está al nivel De 23 mil Cuando tiene que pagar La luz Y el combustible Y todo Ya le llegó Los 50 No podía Los espectáculos Que se presentan Donde hay que pagar 4000 y 5000 pesos No, cuidado Si puede gastar 2000 o 3000 pesos Para ir al cine Sin embargo Cuando ese gerente Se vaya A pagarle las cesantías Se está estableciendo Que no se puede pagar Más de cuatro veces 8000 y tantos pesos Que sería 33 mil pesos 33 mil pesos Es decir Que todavía Se le está A ese propio trabajador Que está más vinculado A la empresa Que a los propios trabajadores Que quizá le dejen más beneficios Pequeños Que le dejen más beneficios Por lo menos Le vigila más Su capital y demás Y muchas veces Sirve de perro de empresa Contra los propios trabajadores Porque son El personaje Cuando los trabajadores Están haciendo Un movimiento Sindical Se ponen El empresario No da al frente Es el personal Que está siendo Perjudicado Que es lo que se está persiguiendo Bajar incluso El salario Lo que pasa Que hay forma Disfrazada De bajar el salario Cuando tú trabajas 8 horas Ganando 10 mil pesos mensuales Pero en vez de 8 Te la llevan a 12 Te están bajando El salario Pero en el planteamiento Que hacen ellos Están tratando Aumentando La jornada La jornada La jornada de trabajo Pero espere 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 Don Julio En todos los países del mundo La tendencia es A reducir La jornada laboral De 8 a 6 En el nivel de Europa Está a nivel de 36 37 horas En América Está a nivel de 40 En este de los países No hay 44 todavía Si aceptamos la reforma Que ellos plantean ¿A cuánto estaríamos subiendo? 48 horas A la semana A 48 horas A la semana Sobre la base De que hay un convenio Internacional De la OIT Que plantea 48 horas a la semana Pero ellos dejan Una información oculta Que ese convenio De la OIT Es del año 1919 ¡Wow! El primer convenio De la organización Internacional De trabajo Que se formó A raíz de la terminación De la primera guerra mundial Ellos están planteando Que hay que darle cumplimiento A ese convenio internacional Y llevándole a 48 horas Los trabajadores Vigilantes Los guachimanes Los llamados Trabajadores intermitentes Que el código Injustamente Incluso establece Una jornada Por encima Del trabajador normal Que lo lleva a 10 horas Ellos están planteando Una jornada normal De 12 horas al día Entonces Están reduciendo Están persiguiendo La reducción del salario ¿Qué es lo que se pretende? No es que haya más empleo Porque eso no va a generar empleo Porque la economía Que yo haga No es verdad Que lo van a inversir Lo que quiere Es más riqueza Más riqueza Al mismo precio Más productividad Al mismo precio Sin tener que contratar Un verdadero disparate Plantear A esta altura del juego No, no Es un disparate Es un disparate Es un disparate como se presenta Pero para ello No es ningún disparate Exacto Porque Eso en definitiva Si usted lo analiza Lo pone en todos los parámetros Internacionales Usted da cuenta Que la tendencia Es lo que tú decías Reducir por nada Para inclusive Colocar más personas Claro Para rotar Ellos quieren disminuir El empleo Aumentar una jornada De trabajo No se Claro Se fomente De ese empleo Porque hay trabajadores Trabajando más horas Que podrían trabajar Donde antes Donde antes se hacían dos turnos Ahora no es necesario Uno sabe Quién le prepara Ese tipo de cosas A los empresarios Porque uno dice Bueno ¿Cómo que no? Le digo Diminuir el empleo Diminuir el empleo Diminuir el empleo O sea Aumentar el empleo Tú a la vez pides Aumento de jornada ¿Entiendes? Te está claramente Tumbando El propio argumento Que plantea ¿Entiendes? Estamos hablando De todo esto Y estamos hablando De ellos Estamos hablando De los empresarios Estamos hablando De la asociación A veces no sería conveniente Ponerle nombres Y apellidos A los miembros De esa asociación Para que su lucha Sea más efectiva Y podamos señalar Con el dedo Pues a esas empresas Que están pagando Por muy por debajo De la canasta familiar Que están siendo Ausivos con sus empleados Señalarlos con el dedo Y decir Sí, lo que pasa Es que hablamos siempre Del Conev Y detrás del Conev Resulta que están Nombres de empresas Que tienen marcas Y detrás de esos Nombres de empresas Y esas marcas Hay empresarios O sea Ustedes en su lucha No han Han contemplado Pues contar Con la simpatía Del público Porque en otros Muchos países A veces se hace Y dicen Bueno pues no vamos A consumir Esta marca Y son famosas Las luchas Que se hacen A veces De marcas deportivas Que se estaban Fabricando en Taiwán Y de repente Sale una asociación Que dice que hay menores Trabajando Que están explotando A la gente Y de repente Las marcas Es famosísimo El caso de Nike Por mencionar Una de las marcas Que tuvo que replantearse Durante dos años La reestructuración De toda su compañía Y volver a relanzar La marca Porque se le hundió La marca Porque todos Los consumidores Decidieron No vamos a consumir Esa marca Porque están pagando Mal a sus trabajadores Están usando mujeres Tienen jornadas laborales De 20 y no se cuantas horas Y ya Ustedes no se han planteado Ponerle nombres Apellidos A esos miembros Que están planteando Todo esto Decir esas marcas Para que la gente Empiece a sentir Simpatía O antipatía Bueno Una cosa que nosotros Hacemos Fuera de aquí Porque es que aquí No Digo Si yo tuviese la oportunidad De tener por ejemplo A representante del Conep aquí Que estamos locos Por traerlo Y tenerlo aquí Mi primera pregunta Es decir Decirle Bueno La asociación Si pero Quienes son Dígame nombres Dígame empresas Y dígame nombres Para ya A partir de la discusión Sabiendo de quienes son Los que están haciendo Sus planteamientos No que sea una asociación Lo que pasa es que aquí Si tú Vas a los medios Y mencionas eso Dejan de invitarte a los medios Eso es lo que hay que entender primero Es decir Si tú Te puedes identificar Porque hay muchos medios Que están en ese renglón Dejan de invitarte No te invitan No te invitan más Entonces uno No puede pedirle No pero además Hay otra cosa Pero esto es un laberinto Hay otra cosa Los empresarios No están violando la ley Es que la ley es deficiente Por los empresarios Los que se acogen A lo que dice la ley Es el salario mínimo Porque el salario mínimo Están a 11.200 pesos Y la familia está en 23.000 Entonces lo que hay que expungar Por la modificación De la ley No en el sentido Que están planteando Los empresarios Entonces Hay algo doloroso Mira hay algo doloroso Solamente el planteamiento ¿Tú sabes que es lo más doloroso De este país? Algo que tú estás planteando Que no es posible Aquí no hay conciencia Ciudadana Para el boicot De los productos Y a las empresas Es correcto Aquí no hay conciencia Aquí un sindicato Y lo vimos en el caso de De CODETEL En una ocasión En varias empresas Los trabajadores Luchando Por mejorar las condiciones De trabajo Y de vida A sus asociados Y en la puerta Dos mil personas Buscando empleo Pugnando Forzando para que Despidan a los dirigentes Sindicales Para ellos tener Oportunidad Porque hay una gran Mano de obra Desempleada Y los trabajadores Los empresarios Crean esa confrontación Observan ustedes La campaña promocional Millonaria Que tiene el CONEC O los empresarios Donde una forma De presentar Uno De confrontar Al trabajador Del que está desempleado Ellos han planteado Que el trabajador Dominicano Es un ser privilegiado Porque tiene trabajo Aunque no Aunque no pueda conseguir La canata familiar Es llenarla Es un privilegiado Porque hay muchos Que no tienen empleo Y la campaña Que están haciendo Vamos a modificar El código Porque si modificamos El código Tú vas a conseguir Trabajo Está siendo dirigida No a los trabajadores Ni siquiera a las autoridades Sino al desempleado No están dirigiendo Al desempleado Lo escuché esta mañana A la sociedad Es correcto Es una promoción Chantajista Y extorsionadora ¿Por qué? Porque los argumentos Jurídicos Y de orden económico Se los hemos destruido Y tienen que recurrir A esa campaña Para ganar La buena simpatía De la comunidad Que está desempleada Y el gobierno Al principio Se dejó seducir Ahora brillante Formó una Estrategia brillante Formó una comisión Donde hay seis Economistas Y dos abogados Porque el gobierno Creyó Parece que leyó En sus buenas intenciones Que real y efectivamente El código Era el culpable De los problemas Económicos del país El gobierno Se estaba dando cuenta De esa situación El gobierno Usted ve que tiene Una posición ya De más reticencia Pero estuvo primero Que Se embate Esa es la situación Por eso están recubriendo A esa campaña promocional Y tienen ese caldo De cultivo fácil La falta de conciencia Ciudadana Los desempleados Entienden que nunca Va a tener empleo Porque debería estar Promoviendo las mejores Condiciones de trabajo Para cuando él consiga Trabajo Y todo el mundo Le crea a esos empresarios Porque son honorables Esa es la situación Ahora hay Empresas Marcas Por ejemplo aquí Que uno ha logrado Como tú dices En zona franca Frenarlo Batar convenio Y demás Porque estudiante Por ejemplo Universitario Que una producción De gorra Está dirigida Estudiante universitario O tenis De una universidad Norteamericana Eso es El sindicato norteamericano Entonces De la EFLCIO Ayuda a uno ¿Me entiendes? A hacer una campaña Contra esa marca En esa universidad Entonces fuera 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 del país No ha sido que el país No llama conciencia Del tema del volcón A los productos Y se ha logrado Que los trabajadores de aquí Se les respeten derechos Sobre la base De esa contribución Entonces Internacional Que es al final Un problema de conciencia Del consumidor final Un problema de conciencia Del mismo trabajador Del desempleado Que es quizá Lo que a nosotros Nos falta ¿Y cuáles son los pasos Ahora que van a seguir? ¿Ellos van a seguir Con su lucha? ¿Está el tema zanjado? ¿Qué se va a seguir Debatiendo Hasta que una de las dos partes Ceda en algo? ¿Habrá que ceder? ¿No habrá que ceder? ¿Cuál es la postura De los trabajadores? ¿Ellos a qué están dispuestos El Conev? ¿O ellos están esperando A llegar algún tipo De negociación? Que bueno Vamos a ver Si no logramos todo Pero logramos hasta aquí Ahora entra una mediación Proceso de convocatoria Miralba, divina, mediador De lo que le llaman Diálogo tripartito Agripino Diálogo tripartito Entonces Nosotros estamos A la espera De que Esa convocatoria comience Después de todo No le estamos forzando La convocatoria a nosotros Claro que no Porque ustedes tienen Código laboral Tenemos un código Entonces Estamos dejándole a ellos Que decidan Cuando Inician ese proceso Cuando inician ese proceso Nosotros vamos a ir Con las mismas posiciones Que ya son conocidas Aspectos procesales Quizás reglamentarios Lo podemos ver Pero cuestiones materiales Económicas Contratuales No tienen posibilidades De que el momento sindical En ese asunto De su brazo a torcer ¿Mantendrá el presidente Su palabra De no firmar absolutamente Nada que no sea consenso? Cuando el presidente De la república Dijo que si no No había un consenso No había Modificación Yo di una declaración Diciendo que me Tranquilizaba Pero luego Es político Vamos a recordar Lo que implica ser Es político Hoy piensa de una manera Y mañana Las circunstancias No pero además Además de eso Él podría mantener Su posición Pero no depende de él Porque la modificación Se va a lograr En el congreso nacional Entonces El Conec Visitó Recientemente Hace algunos 15 o 20 días Al presidente del senado En su campaña De promoción Y de sensibilización Para la reforma Y el presidente del senado Está en campaña política Dijo Ya entendí Dijo Estamos de acuerdo Con el presidente Y con consenso Pero Consenso No significa Unanimidad Ahí está la respuesta Y hay que recordar Que el presidente Del senado Que es Reinaldo Pared Pérez Está en campaña política Y las campañas políticas Se financian Con dinero Y el dinero Sale El financiamiento De las campañas políticas De los políticos Sale muchas veces De las manos De los empresarios Y eso Digo Es hilando Todo De ese criterio De lo que es el consenso Eso significa decir Que los tres sectores No tienen que estar de acuerdo Que basta Con que el sector empresarial Y el sector gobierno Estén de acuerdo Para que haya consenso Wow No es unanimidad Dijo él Textualmente Bueno O sea que ya ha dejado La puerta abierta Para que Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Ellos saben Que si quieren provocar Una gran confrontación En el país Que haya grandes problemas Que La propia estabilidad De que tanto yo hablo La gobernabilidad Se vaya abajo Solo tienen que inventar Algunas reformas de ese tipo Porque hay una cosa El Estado dominicano Puede ser pasivo Tranquilo Puede estar Un poco desorganizado Todas esas cosas pueden ser Pero ante una Contra reforma de ese tipo La gente reaccionará De manera muy Enérgica y decidida De manera que El que quiera meter Este país En un malván ¿Verdad? Que termine con todo Nada más tiene que Inventar Con una contra reforma De ese tipo Para que aquí haya Entonces Un grande problema Entonces Mientras más se tiene Yo pienso Que más se tiene que perder ¿Me entiendes? Si los empresarios No calculan eso E inciten en eso Ellos sabrán entonces ¿Cuáles serán Las consecuencias? Hablando políticamente Todos sabemos En manos de qué sector Digo Voy a especular Aquí se permite todo Todos sabemos En manos de qué facción Dentro del PLD Está la Cámara de Diputados Y el Senado Y sabemos Que Por quién simpatiza O cuál es el candidato Favorito de Danilo Medina Dentro de De su facción Estamos hablando Que es el Rinaldo Pérez Que casualmente Es el presidente Del Senado De la República Ustedes han contemplado En algún momento La posibilidad De acercarse Quizá entonces A la otra facción Que es la que tiene Mayor representación Dentro de la Cámara de Diputados Y dentro del Senado Que es por ejemplo Un Leónel Fernández Y externarle Sus preocupaciones Para que si en un determinado Momento Llegase Al punto De tener que levantar La mano Ustedes cuenten Con apoyo Por otro lado Porque si lo vemos Políticamente En el plano político Estamos viendo Un Reinaldo Pérez Que tendría que buscar Fondos para su campaña Y ya ha manifestado Lo que nos explica El señor Julio De repente Ustedes podrían encontrar Algún tipo de apoyo En el expresidente Leónel Fernández Que precisamente Pues no tiene que Simpatizar Con la misma posición De Reinaldo Pérez Que además Sería un opositor interno Dentro de la campaña Del PLD De cara a las elecciones Del 2016 Bueno son políticos Pero todos Sí pero no No temas No temas Ni Reinaldo Pérez Ningún diputado Ningún senador Públicamente dirá Que está en contra De los trabajadores Todos han dicho Todos han dicho Sí pero bueno Reinaldo no ha dicho Que está en contra Pero ya ha dejado La puerta abierta Por encima De las declaraciones De Danilo De que bueno Que el consenso No es lo mismo Que la unanimidad Entonces ya ha dejado La puerta abierta Para colarnos Una reforma Sí exacto Pero ellos Ellos han planteado Todos Que no aceptarán Que se disminuyan Las condiciones De trabajo Incluso Es una situación Que está comprometida A nivel internacional Porque El gobierno Dominicano Es signatario Del tratado De libre comercio Y el artículo 16 Del tratado De libre comercio Prohíbe La disminución De los derechos De los trabajadores Con la finalidad De mantener la inversión O de procurar Nuevas inversiones Es decir Podría haber una acción Incluso contra el Estado Dominicano Como pactante Por violación A ese convenio Es decir Está la misma Posición De la OIT Que siempre ha sido Muy Vigilante En el respeto De los derechos De los derechos Sinical Entonces la OIT Que de seguro Va a mandar Representantes Por lo menos Observadores Que va a estar A tanto Y que le ha exigido Al gobierno Modificaciones Puntuales Sobre el derecho De huelga Para fortalecer El derecho De huelga El derecho Los interlocutores Sociales No han tenido Oportunidades De reunir Si no han llegado A acuerdo Entonces Ahora el gobierno No puede salir Con una modificación Al código de trabajo Donde se mantenga La misma situación Que la OIT Ha estado criticando Sobre la base De que no ha habido Acuerdo No es tan fácil Para ellos Ellos quisieran Como Mira Es más Te voy a decir Una cosa La mayoría De políticos Más grandes De más renombre Pudieran Están En el fondo De acuerdo Con empresarios Yo creo eso La mayoría De políticos De gran renombre Sobre todo De los partidos Que tienen Control De Estado De Congreso Y demás Ahora No es fácil Hacerlo Si para ellos Fuera fácil Hacerlo Lo hubiesen hecho Hace mucho Lo que pasa Que ellos saben Que puede significar eso Pero no es que En el fondo No estén Y Ustedes cuentan Cuentan con una ventaja Ya para finalizar Cuentan con una ventaja Que creo que es Las Las ganas Que tiene el presidente Danilo Medina De mantener su alto Porcentaje de popularidad Y con eso es Algo que Él no ha dado muestras De querer jugar Ni de perder Un solo punto De esos porcentajes Y creo Que meterse en esta Pelea con los trabajadores Sería la primera pelea En donde Él empezaría A perder Muchísimos puntos De desilusión Con los trabajadores Cuando ellos Cuando los trabajadores No lo han provocado Es lo más grave Es lo más grave Porque los gobiernos Generalmente tienen problemas Con los trabajadores Con los trabajadores Provocando cambios Modificaciones Porque los trabajadores Siempre han considerado Que lo que ellos reciben De las riquezas Que generan Es insuficiente En este caso Los trabajadores No es que están satisfechos Pero por una cuestión Coyuntural Y estratégica Los trabajadores Han querido Que el código Se mantenga Tal como está A pesar de que Tienen muchos aspectos Que deben ser modificados Y que deben Que tienen que ser modificados Los trabajadores No han promovido eso Entonces Para que el gobierno Se va a crear un frente Con un sector popular Que puede Como tú dices Disminuir Esa popularidad Que él tiene No tiene sentido Don Julio Don Rafael Muchísimas gracias Un lujo De verdad Contar con ustedes Para poder debatir Todo este tema De la reforma laboral Que tenemos en el medio Y que nos tiene a todos Un poquito preocupados Me imagino que no va a ser La última vez Que los vamos a tener por aquí Vamos a esperar A que se dé Ese momento En que nombren al mediador Que casi todos estamos ya Adivinando quién podría ser Y ver qué es lo que pasa Queda la propuesta ahí Para que ven Tan pronto Sea la primera reunión A contarnos Qué es lo que pasó De acuerdo Muy bien Muchísimas gracias Son las 2 y 9 minutos Esto no tiene nombre Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Hagamos una comparación Un vaso de limonada Para el calor Bueno Ahora un vaso de limonada Frozen En la playa Bajo una palmita En verano Y que un gangrejito Te diga Ey príncipe Tú si estás bien Eso son otros 500 Activar un plan Orange Son otros 500 Activa un pospago O prepago Orange Y regálale a papá 500 pesos Para hablar gratis Cada mes Por todo un año Y hablar con todo el mundo En Orange Durante los fines de semana Tu vida cambia con Orange Ron Macorix Se llena de sabores Prueba el Ron Macorix De tu preferencia Ron Macorix Coco Splash Con jugo de piña Ron Macorix Cool piña Con jugo de naranja Ron Macorix Gold O Ron Macorix Blank Con la mezcla De tu preferencia La frescura Ya tiene sabor Con tu Ron Macorix Macorix Ron Premium Desde 1899 Tirando paquetico Tirando paquetico Ahora también Para hablar Tirando paquetico Ahora hay paquetico Para mandar Mini mensajes Hablar con los locales E internacionales Ahora podrás hablar Sin afectar tu plan Con todos los poderes Y también a navegar Tirando paquetico Tirando paquetico Ahora también Para hablar Tirando paquetico Nuevos paqueticos Orange Ahora también Paqueticos de minutos nacionales Internacionales Y de mini mensajes Activa el tuyo Marcando números Y en número Tu vida cambia con Orange Bienvenido a Colección de Lujo Diamante El sorteo en el que tú eliges Quien te premia Hoy tenemos con nosotros A Pablo Pablo ¿Cómo te sientes? Emocionadísimo ¿Verdad? Bien Tienes 16 hermosas chicas Con un diamante cada una Para ser un ganador ¿A quién eliges? Pablo Ahora es tu momento ¿A quién eliges? Tendrás demasiado para elegir Con Colección de Lujo Diamante Puedes ganar Un apartamento de lujo Vehículos todoterreno Mercedes-Benz E Infinity Un millón de pesos Suel Gran Diamante Participa al comprar En La Sirena y Super Pola Presentando tu tarjeta Siremas Al canjear 10 puntos O por cada 300 pesos En ofertas patrocinadoras La Sirena Super Pola Ven y disfruta De una experiencia culinaria única En la cadena de restaurantes Yao Asian Cuisine Ubicados en Naco En la calle Carlos Sánchez y Sánchez Número 32 Esquina Lope de Vega En Bellavista Avenida Rómulo Betancourt Número 1566 Casi esquina Núñez de Cáceres En Biantini Avenida Winston Churchill Esquina Paseo de los Recutores Plaza Las Américas 2 Y en Ágora Jardín de Ágora Mall Cuarto nivel Para servicios Delivery, Catering y Takeout Pueden contactarnos al 809472-2011 Para más información Busca nuestras redes sociales YaoRD O nuestro website Yao.com.do Yao Asian Cuisine Es deslumbrante Claro Presenta Ella es la mujer De sus sueños Ey Él le va a poner dos cuernos La pregunta es ¿Por qué? Quiero ser fiel Estreno 26 de junio Solo en Cines Claro La red Donde todo es posible Sigamos disfrutando de Esto no Tiene nombre Esto no Tiene nombre El Él le va a poner tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sabes tanto de cine, pero vamos, o sea, estamos emocionados y muy ilusionados con este nuevo proyecto, con esta nueva tecnología que llega al país y ya inminentemente mañana mismo ya abrimos máquinas para todo el público. ¿Mañana jueves? Sí, mañana jueves ya está bien. Están estrenando con Transformers 4 en IMAX 3D. La primera vez que se va a poder ver este formato en República Dominicana. En 3D. IMAX 3D. Exacto. O sea, no es 3D solo, es IMAX 3D. Hombre, es que el IMAX en 3D justamente es uno de los formatos en los cuales se diferencian más. Porque IMAX, como muchos conocéis, no es simplemente un proyector contra una pantalla plana, sino que es un... Explícanos, exacto, explícanos un poco, porque yo estoy seguro que hay muchos oyentes que lo que están pensando es, bueno, le están metiendo más luz a la pantalla o hacen crecer más la pantalla o le meten más bocinas. ¿En qué consiste? IMAX es una experiencia completamente diferente. Es la tecnología al servicio de la maximización de la experiencia cinematográfica en general. Y se involucran en todas las partes del proceso. IMAX no se conforma con servirte a una tecnología, sino que ya se dirige a directores como ti, a productores de Hollywood y les facilita cámaras de IMAX. Ellos han desarrollado cámaras suyas propias para poder rodar, que dan mayor brillantez, y a que ahora, por ejemplo, han sido usadas para la película de Transformers. Michael Bay ha estado usando cámaras específicas de IMAX cuyos contenidos, donde realmente puedes apreciar esta diferenciación, es solo en el formato de IMAX. O sea, que están pensadas justamente para eso. Transformers 4 fue... Pero hay que decirle que manden un par de ellas para acá, para firmar algún informe que den. Hombre, eso esperamos, que con el futuro tengamos alguna película dominicana rodada en IMAX. En IMAX, eh, 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 qué chulo. ¿Qué más implica el IMAX? Implica también proceso de producción, proceso de postproducción. Tienen un sistema remasterizado propio, que mejora la imagen y el sonido, porque ninguna película que no haya sido remasterizada en IMAX puede ser proyectada. Y después ya... O sea, yo no puedo coger una película de nosotros, una película cualquiera, y decir, bueno, ahora la quiero proyectar en IMAX. No, hay que pasar un proceso para que pueda ser proyectada en IMAX. Exactamente, hay que pasar un proceso. Son muy estrictos al respecto de cuál es la calidad que se proyecta dentro de las salas que llevan el sello de IMAX en todo el mundo. Y bueno, después ya vendría lo que sería lo más conocido por la gente, que sería básicamente el audio y el vídeo, ¿vale? A nivel de audio es espectacular. Tienen unos subwoofers y unas bocinas implementadas detrás de pantalla que les hemos hecho fotos. O sea, es una nueva sensación. Absolutamente. O sea, no se escucha como... no es lo mismo escuchar una película en esta sala que escuchar una película en otra sala, aunque tengo un equipo maravilloso también. El sonido es algo importantísimo. Como bien conoces, en las películas el sonido es casi a la par que va con el vídeo. Y en este caso IMAX presta especial atención a todo este aspecto. Tenemos puestas unas bocinas detrás de pantalla que, como te digo, hemos hecho fotos para documentarlo porque son impresionantes. Y ahora ya, claro, no las veréis, las sentiréis a partir de ahora. Y también hay otras dos bocinas puestas a final de sala que se podrán apreciar con la gente que venga, que dirá, ¿qué es este monstruo que tengo aquí atrás? Pues es una bocina para que tengas un sonido 3D alrededor tuyo que te involucre, que te meta dentro de la acción. O sea que va a ser un lujo, además, estrenar IMAX con Transformers. Claro está. Porque no es lo mismo estrenar un sistema de este tipo con una, qué sé yo, otra película cualquiera, qué sé yo, que con una como esta. Esto ha sido, digamos, lo que hemos estado haciendo el esfuerzo de último momento porque este proyecto ya estaba ahí. Ya lo teníamos en marcha o hablado ya desde hacía muchísimo tiempo. Tenía que ser contra el sur. Con una película que ameritara, que tuviera todos los elementos para que se aprecie lo que se está haciendo. Esa ha sido la intención porque podríamos haber esperado el próximo estreno que viene en formato IMAX es Guardianes de la Galaxia. Son siempre este tipo de películas espectaculares las que se llevan a este formato. Pero queríamos llegar a Transformers, hemos hecho todo lo imposible para poder llegar a este estreno que, aparte, aquí en República Dominicana está llegando antes que el resto de Latinoamérica. Transformers llega este jueves y el resto de Latinoamérica nos estrenan hasta la semana siguiente. Ah, qué bueno. Rafael, a nivel de imagen, no es un proyector nada más que está proyectando, ¿no? A nivel de imagen tenemos... O sea, en esa pantalla hay un rejuego entre dos proyectores. Exactamente. IMAX tiene un doble proyector digital, hoy en día todo es digital, ¿vale? Un doble proyector digital enfocado hacia una pantalla cóncava. La pantalla es mucho más grande. O sea, que no es una pantalla plana, arrancando por ahí. Para nada, no es una pantalla plana, es una pantalla especial, es una pantalla de tecnología IMAX. Tiene curvatura y tiene dos proyectores en ángulo que están proyectando a la vez sobre esta misma pantalla. En romántico, en milímetros de los antiguos, que hoy en día no tiene sentido. Una copia que todo el mundo conoce, que era de 35 milímetros, pues la copia que necesitabas para una IMAX eran dos copias de 70 milímetros cada una. Para que hagas una idea ya de que un simple proyector ya era el doble de potente y el doble de brillo y de resolución que un proyector normal. Pero no basta con eso, sino que son dos. Dos. Esto para el 3D es increíble. Claro, porque el 3D puede jugarte con la proyección de ojo derecho o ojo izquierdo. No es una lente que te haga este efecto, que en realidad es un truco mental. Que te están poniendo una cosita de color rojo, una cosita de color azul y te hace un juego mental de que tú lo ves en 3D. No, en este caso es que se están proyectando los dos ojos. Entonces, es alucinante. El 3D es uno de los sistemas en los cuales se puede apreciar mucho más esta diferenciación tecnológica, que es sorprendente, ya te digo. Bueno, Rafael, ¿a partir de cuándo dices? Mañana estrena, ¿verdad? A partir de mañana. Pero mañana eso va a ser un lleno, no va a caber la gente ahí. ¿Desde qué hora tienen funciones? Tenemos, esto es otra cosa que es importante, el IMAX. El IMAX va a estar abierto desde matinés. Lo vamos a tener trabajando todo el día. En este caso vamos a tener cuatro tandas solo por una mera razón, porque la película es muy larga, ¿vale? Pero queríamos tener cinco tandas. Vamos a estar empezando desde la 1, a las 4, a las 7 y a las 10. O sea, mañana a la 1 de la tarde la gente puede ir a ver Transformers por primera vez en una sala IMAX en Blue Mall. En Blue Mall, exacto. IMAX estará, es exclusivo para Palacio de Cine, estará solo en Blue Mall y aparte por un precio súper contenido. Lo hemos dejado a 500 pesos, tanto da que la película sea en 2D o en 3D. Para nosotros es formato IMAX, que es lo que importa, que es una diferencia. O sea, hoy en día hay... Porque no todas las que vienen al formato IMAX tienen obligatoriamente que ser 3D. No, hay películas que llegan en formato IMAX que son en 2D. Existen las dos opciones, pero nosotros no hemos querido diferenciar en precio porque hemos querido contenerlo a 500 pesos solamente. Y de esa manera poder maximizar el número de gente que venga. Mira, preferimos que haya más tráfico de gente, que venga mucha gente que lo disfrute, que disfruten esta tecnología que ahora ponemos al servicio de todos los dominicanos sin querer abusar en el precio. El precio en Estados Unidos estaría entre 20 y 25 dólares. Guau, pues aquí tenemos muy buen precio. Y aparte de eso, otra cosa que es muy importante recalcar es que ahora vamos a estar haciendo proyección de películas comerciales, sobre todo por la época del año que es también. Pero de cara a futuro, el IMAX también se le da un servicio y un uso didáctico. Se utiliza para documentales y para docencia, para clases. En un principio, cuando vuelvan los chicos de las vacaciones, empezaremos a hablar con colegios, nos aproximaremos a entidades culturales, por si quieren hacer pases por la mañana, para poder mostrar la fauna. Hay un montón de contenidos en dirección. ¿Y vosotros vais a tener ese tipo de contenido disponible para educación? Por supuesto, ya lo hemos solicitado, hemos pedido que nos manden. Tienen hasta libretos para que los niños que vean todas estas imágenes puedan después seguir la pauta de lo que están aprendiendo, pueda subir un profesor ahí a hablar con ellos. Tienen hasta un examen hecho y todo. O sea, lo tienen muy bien conjugado todo para hacer esta obra, digamos, que los chicos disfrutarán del sistema. Verán lo que es vivir algo en IMAX, pero en vez de estar viendo una película comercial que es meramente ocio, estarán viendo un contenido cultural. Qué interesante eso. Así es. Gracias Rafael Suárez, gerente de mercadeo de Palacio del Cine, por venir a compartir con nosotros IMAX para República Dominicana, gracias a Palacio del Cine. Muchísimas gracias a vosotros y nada, ya sabéis, os esperamos. No, no, desde mañana estamos ahí listos para ver Transformers. ¿Desde qué hora? Desde la 1. Desde la 1. A la 1. Ya está abierto el IMAX, 1, 4, 7 y 10. Preventa en marcha. 1, 4, 7 y 10. Y hay preventa. Y hay preventa por internet y en boletería y los que queráis ir a las tantas. ¿Son asientos numerados o no? No, no son numerados por ahora, pero sí que hay que llegar pronto o precomprar ahora, porque realmente estas primeras están ya teniendo mucha expectativa. Ya hay bastante preventa hecha. Así que nada, os esperamos ahí y a disfrutar y bienvenidos sois a nuestra casa. Gracias. Gracias Rafael. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Hagamos una comparación. Un vaso de limonada para el calor. Bueno. Ahora, un vaso de limonada frozen en la playa, bajo una palmita, en verano. Y que un gangrejito te diga... Ey, príncipe, tú si estás bien. Esos son otros 500. Activar un plan Orange son otros 500. Activa un pospago o prepago Orange y regálale a papá 500 pesos para hablar gratis cada mes por todo un año y hablar con todo el mundo en Orange durante los fines de semana. Tu vida cambia con Orange. Ron Macorix se llena de sabores. Prueba el Ron Macorix de tu preferencia. Ron Macorix Coco Splash con jugo de piña. Ron Macorix Cool Piña con jugo de naranja. Ron Macorix Gold o Ron Macorix Blank con la mezcla de tu preferencia. La frescura ya tiene sabor con tu Ron Macorix. Macorix, Ron Premium desde 1892. Tirando paquetico, ahora también pa' hablar. Tirando paquetico, ahora hay paquetico pa' mandar mini mensajes. Hablar con los locales e internacionales. Ahora podrás hablar sin apretar tu plan. Con todos los poderes y también a navegar. Tirando paquetico, tirando paquetico, ahora también pa' hablar. Tirando paquetico. Nuevos paqueticos Orange. Ahora también paqueticos de minutos nacionales, internacionales y de mini mensajes. Activa el tuyo marcando números y en número. Tu vida cambia con Orange. ¡Bienvenido a Colección de Lujo Diamante! El sorteo en el que tú eliges quién te premia. Hoy tenemos con nosotros a Pablo. Pablo, ¿cómo te sientes? Emocionadísimo, ¿verdad? Bien, tienes 16 hermosas chicas con un diamante cada una para ser un ganador. ¿A quién eliges? Pablo, ahora es tu momento. ¿A quién eliges? Tendrás demasiado para elegir. Con Colección de Lujo Diamante puedes ganar un apartamento de lujo, vehículos todoterreno, Mercedes-Benz e Infiniti. Un millón de pesos o el Gran Diamante. Participa al comprar en La Sirena y Super Pola. Presentando tu tarjeta Siremas al canjear 10 puntos o por cada 300 pesos en ofertas patrocinadoras. La Sirena. Super Pola. Presenta. Ella es la mujer de sus sueños. ¡Hey! Él le va a poner los cuernos. La pregunta es ¿por qué? Quiero ser fiel. Estreno 26 de junio. Solo en Cines. Claro, la red donde todo es posible. Las oportunidades pasan muy rápido y esta oferta que nos trae Infiniti hay que aprovecharla ya. Con los modelos Infiniti G Sedan que están con precios reducidos desde $44,900 dólares, llévatelo con solo $9,000 dólares de inicial y cuotas de $679 dólares mensuales con tasa fija de 4.95% por 5 años. Y como si todo esto fuera poco, también disfrutas de 3 años de mantenimiento incluido y un año de membresía VIP en Auto Care, Auto Detailing. Aprovecha y vea el showroom de Infiniti en la John F. Kennedy número 68. Antes de la Abraham Lincoln solicita una prueba de manejo y vive la experiencia que solo te ofrece Infiniti. Síguenos en las redes sociales arroba Infiniti RD. Llámanos al 809-227-5400. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Orange presenta... Fuera del patio. Fuera del patio. Las autoridades británicas interrogarán a los responsables de Facebook por un experimento en el que la red social manipuló secretamente los sentimientos de sus usuarios, manifestaron hoy miércoles. Facebook manipuló en 2012 durante una semana el hilo de noticias de 700.000 usuarios y sin su permiso para pedir o para medir más bien un impacto emocional a este grupo de usuarios. La oficina del comisionado de información, el organismo británico independiente de la supervisión, dijo que estaba investigando el caso. Estamos al corriente de este asunto y hablaremos con Facebook, además de coordinarnos con la Autoridad de Protección de Datos irlandesa para saber más sobre sus circunstancias, dijo a la agencia AFP un portavoz. La sede europea de Facebook está en Dublín. Orange presentó Fuera del patio. Fuera del patio. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana, con lo mejor de lo nuestro. Lo que ni uno ni dos se atreven a contar ahora. A tres voces. Estamos en Mundial, estamos en fútbol y estamos también en uno de los personajes más controversiales, Diego Armando Maradona, el zurdo de oro, el jugador del pueblo y aquella boquita, santo Maradona, como le decían en Italia, de este hombre controversial que cae en el profundo abismo y resurge como el ave fénix. Recordamos hoy seis de sus célebres frases. La droga es como un Pac-Man que te va comiendo toda la familia. A los políticos les saco una ventaja. Ellos son públicos, yo soy popular. Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de agua, privado de luz y de teléfono. Wow. En la clínica hay uno que se cree Robinson Crusoe y a mí no me creen que soy Maradona. Antes del partido con Inglaterra, todos declarábamos que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra de las Malvinas. Mentira. En nuestra piel estaba el dolor de todos los chicos que habían muerto. Sentimentalmente hice culpable a cada uno de los jugadores ingleses de lo que había sucedido. Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra. El mundo es todo redondo, igualito una pelota y todos vamos pateando con fe que del alma brota. Del corazón futbolero que vive en toda la gente. Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente. Hoy se celebra el mundial desde nuestro continente. Putreros, canchas, estadios, cultura, pueblo y euforia. Mundial de fútbol es fiesta que se graba en la memoria. Unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. Estamos haciendo historia en América Latina. Estamos haciendo historia en América Latina. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda. Con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda. Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. El mundial hoy mira al sur, a la izquierda del planeta. Todos con un ideal, con caño y toque y gambeta. Sueños en forma de gol y el pueblo como bandera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Hoy celebramos la copa con la patria grande entera. Cuando el mundo está al revés, mejor pegarle de zurda. Con un bombazo que aturda y que defina en un gol. De zurda, de zurda, vamos a pegarle de zurda. Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Y celebrar esta fiesta hasta que salga el campeón. Este segmento fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana. Con lo mejor de lo nuestro. Lo que ni uno ni dos se atreven a contar ahora. A tres voces. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Nuevos paqueticos Orange ahora también para hablar con todos los poderes. Disfruta de paquetes de minutos nacionales, internacionales y mini mensajes a un mejor precio. Marca número 100 número o visita tu tienda Orange más cercana. Si pudieras retroceder el tiempo, adoptarías mejores costumbres. Crearías hábitos más saludables. O tomarías otras decisiones. Bueno, no puedes retroceder el tiempo. Pero solo necesitas 10 semanas de tu vida para cambiarlo todo. Con Body Exchange, anímate a cambiar. Logra los objetivos de salud y apariencia que deseas con el seguimiento personalizado. Y bajo la supervisión de nuestros especialistas en nutrición. Visita cientos de testimonios en nuestra página web. Body Shop. Motivation is here. Hagamos una comparación. Un vaso de limonada para el calor. Mmm, bueno. Ahora, un vaso de limonada frozen en la playa, bajo una palmita, en verano. Y que un gangrejito te diga... ¡Ey, príncipe, tú sí estás bien! Esos son otros 500. Activar un plan Orange son otros 500. Activa un pospago o prepago Orange y regálale a papá 500 pesos para hablar gratis cada mes por todo un año. Y hablar con todo el mundo en Orange durante los fines de semana. Tu vida cambia con Orange. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Muchos temas interesantes, señor pintor, para conversar con la doctora Mirta de León, que hoy está con nosotros y vamos a hablar con ella acerca de la disfunción erectiva. Causas y efectos. ¿Perdón? ¿La? Disfunción erectiva o erectil. Erectiva o erectil. Ah, ok. Ambos nombres son correctos. Sí, saludos chicos. Qué bueno. Muy buenas tardes. Bienvenida, doctora. Que podemos hablar de este tema que genera mucha ansiedad, muchas risitas, eh, varones. Disfunción erectiva. Sí, pero empezó usted a decirlo y ya. Dicho y hecho. Mira. ¿Por qué te vas a servir? Ausentismo también, general. Ausentismo, silencio. Yo, miren lo que pasa, esos son temas, de los temas mitos y tabúes de nuestra sociedad y de nuestros varones y de las mujeres también, porque creemos que se nos ha acabado o se les acabó el mundo sexual tan pronto sucede esto. Y no, y dicen por ahí que a cualquiera se le muere un día, un día, ¿verdad? Y que usted tiene la mente. No entendí. Ajá, qué bueno que tú no eres dominicano. Mañana tú lo vas a entender. Lo del tío. A cualquiera, en algún momento determinado, el hombre, por algún efecto casualístico, puede perder la capacidad de que el pene no responde como usted está esperando. Después que usted ve hecho tanto cerebro en salir, en darse a esa muchacha, en que te dijo que sí, y a la hora del noné, te quedaste a mitad de la mina. ¿Y eso por qué suele pasar? A veces por los nervios, la predisposición. Sí. Mira, está comprobado que cuando sucede así, verdaderamente es la ansiedad. Has hecho tanto cerebro, has hecho tanta mente, de qué voy a hacer y me voy a preparar. Porque mira, la tipa que todo el mundo está atrás de ella, yo me la conseguí. Y ya, cuando llegue ese momento, el sistema nervioso central te la hace, el inconsciente te dice tú. Entonces, ¿cuál es la actitud que uno tiene que tener cuando, por ejemplo, ok, sí, dibujemos la situación como a mí me gusta, viene. Tenemos esa muchacha que tú has deseado estar con ella, muela, 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 lo logras. Y después de que lo logras, ha llegado el momento de la cita. Así es. Sales con ella, un vinito, otro vinito, un vinito, otro vinito, otro vinito, otro vinito, tú estás deseándome, la voy a llevar aquí, luego voy a hacer esto, ya estás, tú estás anticipando todo lo que. Ya tú has hecho todo un guión. De todo lo que va a pasar y lo tienes calculado. Y ella se está dejando llevar de seguir. Y ella se está dejando llevar y tú lo estás disfrutando y ambos lo están disfrutando. Y cuando llegue ese momento, pues resulta que, entonces, ¿cuál es la actitud durante todo ese proceso previo que debe de tener un varón para que cuando llegue el momento no, bueno, pues que la trompa funcione? Bueno, lo ideal es que nadie debe hacer tanta, tanta mente, tal cual tú citaste. ¿Qué pasa, doctora? Ese guión, bueno, pero te digo algo, una cosa buena, positiva. La imaginación masculina, doctora. No, la imaginación masculina da para varios guiones. Porque la femenina no, porque la femenina no. Ustedes son más maquinadoras. Ustedes son más gráficos. No, 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 no me vengan con eso. Sí, querido mío. No me vengan con eso, que los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de imaginar. Estoy de acuerdo, pero ustedes se van más al detalle, a la... Sí. Son más gráficos y son más visuales. Y además, no te olvides que tiene que ver la lucha de poder, esa parte masculina... Pero eso se quedó atrás, doctora. No, pero, no, no, pero eso es primitivo. Esa lucha de poder primitiva, de que lo logré. Ayúdeme. La conquista. Esa autoestima que se subió a esa bandera de que lo logré. Y yo le voy a demostrar a los tígeres que es conmigo. No, no, doctora. Y le paseo por el lado. O le demuestro a ella. Y que el primer beso lo da, no. Pero por eso decíamos que esto sucede un día y no depende de ti. Es el inconsciente, esa parte que no dominamos en el momento. Y tú ahí, entonces te hace miles de preguntas. Y tú dices, ¿y qué va a decir ella? Y te digo algo, muchas mujeres... ¿Qué dicen ellas? Muchas mujeres inteligentes se dan cuenta que puede pasar. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué hay que hacer? Cogerlo como cuando... El problema no son esos, son las que no piensan así. Bueno, pero... Que tú quedaste fatal ahí. Estamos educando. Y no sabes si habrá una segunda oportunidad. Estamos educando. Y la educación es... ¿Cómo es, doctora? Oiga eso, por favor. ¿Cómo? Uno queda con la dignidad en el suelo. La dignidad, por supuesto, porque su autoestima ha quedado humillada, ha quedado doblegada. No, la dignidad. Ah, bueno, tú ves su dignidad de varón, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo levanto la cabeza? Y hay hombres que después de eso no te vuelven a decir más nunca nada, porque tal cual tú citaste... O sea, que el que se siente avergonzado es el varón y no vuelve a llamar a la hembra. Bueno, en muchos casos sí. Sí. En muchos casos sí. Y hay mujeres... Es el no tengo como mirar. Y hay mujeres que sacan pie. ¿Eh? Hombres. Mujeres no. Mujeres no inteligentes sacan pie. Sin entender... Dicen, no, mira de eso así. Sin entender que esto puede pasar en cualquier momento. Ok, yo pregunto. Entonces, ¿el hombre no puede recurrir a otras artimañas? Bueno, esa es la inteligencia que debe él usar en ese momento de decir, mira... O sea, no funcionó el martillo de Thor. Como dicen por ahí, a falta de pan, cazabe. Y me voy a comer mi cazabe. Y lo voy a disgustar. Y me voy a demostrarme a mí mismo que puede. Si esa es la actitud del varón, tú sabes qué pasa. Que el inconsciente se tranquiliza. Y al tranquilizarse, mientras él se está comiendo el cazabito, todas las armas se vuelven a encender. Entonces, por eso es importante... O sea, eso puede pasar. Al pasito, al pasito, al pasito. De repente, la primera impresión es lo que genera el choque. Exactamente. Se va todo para el carajo. No funciona nada. Pero de repente tú empiezas a inventar de otra manera. A usar otro tipo de armas. Así es. Y de repente empieza todo a entrar en tranquilidad. Uno se relaja y de repente puede venir el resurgir. Así es. Y eso es lo interesante del caso. Que ambos, hombres y mujeres, entendamos que la relación sexual no solamente depende del pene. Sino que hay otras armas. Hay otros instrumentos que podemos usar. Abrace, acaricie. Di, bueno, yo no sé qué me pasó. Pero como yo no sé qué me pasó. Mira, vamos a buscarle el lado positivo a esto. Y vamos a disfrutar otras cosas. También un colaborador de nuestro espacio. No voy a decir su nombre. No, 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 no. Ya empezamos. Los anónimos tienen un problema de un amigo. Lo estás viendo en Twitter. Déjame leer eso. Ya, ya, ya. No, déjame leer eso. Espera un momentito, Quinky. Pasa que en un minuto uno termina por la cabeza que uno hace. O sea, él dice que en un minuto pasa generalmente ese tema de la disfunción porque tú haces tanto cerebro, piensas tanto, te imaginas tanto con esa mujer que en un minuto ya. Sí, entonces, por eso les decía que a cualquiera se le puede morir un tío. Los muchachos jóvenes en muchos casos han hecho tanto cerebro y han pensado y hoy una y mañana otra y puede generar. Pero les digo algo. Después de los 40 años, el hombre en algún momento de su vida puede empezar a tener disfunción eréctil y hay que prestarle atención porque la disfunción eréctil puede ser el síntoma número uno de una enfermedad cardiovascular. Ajá. Puede ser síntoma de diabetes, puede ser síntoma de hipercolesterolemia. Entonces hay que prestar atención y revisar que pudiese estar. Sí, pero eso no es lo que a uno le va a pasar por la cabeza en ese momento. Bueno, pero por eso estamos hablando. Por eso que como debemos buscar ayuda, debemos atrevernos a decir, ven acá, esto me ha pasado tres veces este mes. Entonces déjame ver qué pudiese estar pasando. Doctora, pero ahí no es que a cualquiera se le muere un tío. Por eso decía. Entonces para que hagamos la diferencia, Miralba, de cuando se nos puede morir un tío en un momento determinado porque cambié de pareja o estoy notando que es un síntoma que se ha hecho muy frecuente. Entonces ahí debemos revisar qué pudiese estar pasando porque la disfunción eréctil es la incapacidad de lograr esa erección lo suficiente para alcanzar esa relación sexual. No es que solamente se erecte, que se pare, como decimos, sino que dé para poder hacer lo que usted y yo queremos. Entonces esto hay que prestarle atención. Las causas. Hay muchas causas físicas. Los pacientes que beben alcohol, tabaquismo. Hablábamos de hipertensión arterial. O sea que eso de déjame tomarme un traguito para encenderme un poco. Hablamos de diabetes. Sí, porque tú te puedes beber un trago, te puedes beber dos tragos, pero cuando ya pasaste la botella y ya como decía ahorita, ese comentario que tú hiciste, nos vamos un traguito, dos traguitos, una botella de vino. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Primero te excita y por eso nos ponemos contentos y soltamos la lengua, pero después te deprime y se cae todo. Entonces hay que tener cuidado. Todo. Se pierde la conciencia y después tú no sabes qué hiciste y por eso tantas historias al respecto. Entonces por eso debemos prestar atención. La disfunción eréctil puede suceder, se cura, se mejora, se controla, pero debemos prestar atención. Ojo a los jóvenes. ¿Cómo se cura la disfunción eréctil? La disfunción eréctil, lo primero que tenemos que hacer, todo hombre. Controle la ansiedad, doctora. Todo hombre que comienza a notar que en un mes ha perdido su erección dos veces, mi sugerencia con su pareja fija, porque no es lo mismo usted tener la pareja fija que usted me diga, mire, me ha pasado tres veces, pero con parejas diferentes. Ahí me atrevo a decir que puede ser la ansiedad del cambio de pareja, de cómo funciona, como dicen ustedes y está escrito, los varones le generan ansiedad. O sea, el costo de la erección es un tema para el varón, es un tema. Y creemos que como él se excita por la vista, es muy fácil. Y puede darse que haya disfunción eréctil con una pareja muy cotidiana y de repente con otra, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es un problema de relación. Entonces, ese es un problema de ansiedad, uno. Y número dos, de situaciones que hay que ver que están pasando por la mente de este hombre. Señores, también a veces en el tipo de relación que se tiene, con esa apertura tan light que a veces hay personas que tienen, con el asunto de la sexualidad. Ahora, creemos que esto es como comerse un chicle y no es tan fácil. Entonces, como tú decías, hay causas psicológicas. Pacientes que ya han tenido una eyaculación precoz y se pueden complicar en una disfunción eréctil. Pacientes con eyaculación retardada que pueden hacer una disfunción eréctil. Pacientes ansiosos, pacientes obsesivos, esos pacientes compulsivos que tienen que tener todo bajo control y todo en sus manos y la sabanita bien limpia. Y yo saber que después de esto, que nadie me vio, ese paciente puede hacer una ansiedad ante el hecho. Y los pacientes que ya ha ocurrido dos veces y tienen mucho miedo que para la próxima vuelven a fallar. Entonces, nos quedamos diciendo lo importante de saber que se cura. ¿Qué hay que hacer? No salgas huyendo a buscar una pastillita de ningún color por ahí. Usted no. Primero vamos a verificar las causas. Primero vamos a verificar, atrévase a ir al urólogo o al cardiólogo en su caso, hombre de 40 años que ya ha tenido este síntoma. ¿Por qué eso le pasa a los de 40? Ya decíamos que puede pasar en cualquier edad, pero después de los 40 es significativo. Entonces, tenemos que investigar historia de diabetes, historia de enfermedades cardiovasculares. Aitor, anota. Entonces, después de esto que el urólogo, el cardiólogo descarta que hay alguna causa física, alguna causa del cuerpo, entonces te mando un ok. Ok, doctora. Trabaje usted las causas psicológicas. Entonces, ahí se hace una historia clínica donde tú revisas frecuencia del síntoma, tú revisas dinámica de pareja, tú revisas qué factores pudiesen ser coayugantes. Entonces, pudiésemos encontrar la muerte de la pareja hace un tiempo y luego de, tú estás iniciando con otra pareja y ansiedad. ¿Y cómo me va a ir? Hasta un divorcio. Traumas, perdón, pérdidas, relaciones afectivas que se han roto cuando vuelves a iniciar o con la misma persona después de un arreglo, pudiese ser. También, después que entramos 50, 60 años que se van los muchachos de la casa. Ese miedo, ¿y cómo yo voy a funcionar ahora con mi pareja? No dediqué a mejorar mi relación de pareja y ahora tengo miedo de qué voy a hacer. Ese nido vacío, que a veces lo oímos y vemos este nombre, pero no lo trabajamos. Entonces, es importante entender, hay terapias que pueden ayudar mucho al hombre, hay sustancias que se pueden usar, pero por eso es importante primero hacer un buen diagnóstico antes de entrar a usar cosas por ahí que tú sabes que suenan en la calle. Y a veces son más frecuentes de lo que pensamos. Le llegan a la consulta, le llega el hombre a la consulta y le dice, hola, muy buenas, doctora, ¿me está pasando esto? ¿O van? ¿Van el hombre o va primero la mujer? Le dice, ¿usted sabe que a mi esposo le está pasando esto? Le cuento algo, los varones para este síntoma buscan ayuda inmediatamente. ¿Sí? Porque es un síntoma que produce mucho miedo y mucha ansiedad. Porque, tal cual dijeron ahorita, me gustó el término, se le cae la dignidad completamente de varón. Entonces, cree que el mundo se le acabó. Y es el hombre que por esto, después tú ves que tiene insomnio, tiene crisis de pánico. ¿Crisis de pánico? Así mismo, ausentismo laboral. ¿Dóctora, en serio? ¿Ausentismo laboral? Claro, porque no duerme, tengo miedo. Señores, fíjense todo lo que provoca el bajón. Te digo algo, hay que prestarle atención y les tengo la noticia que los hombres buscan ayuda para ello. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, porque son temas que suceden y no es que suceden en las películas, suceden en la realidad. No, no, esto en las películas no se ve, que es distinto. ¡Ajá! Vamos a coger llamadas, seguramente que hay alguna persona que quiere hablar con la doctora. 809-541-0957 desde el interior, desde su teléfono celular, que no le cuesta un chele. Desde el 1-809-200-0957, estamos hablando de la disfunción eréctilalgo que, según la doctora, es de lo más normal que puede pasar en cualquier momento. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Entra en contacto con nuestros estudios 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957. Queremos escucharte ahora. La nota conoce de todo. Cuando quieras entrar en contacto con nuestros estudios, marca el 809-541-0957 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0957. Esta es la nota. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Antes de ir con la llamada de teléfono, los oyentes que están en línea, me quiero que me... Tú eres gallego. ¿Qué? Los gallegos no usamos nada. Tú eres gallego. Tenemos ese problema y no usamos nada. ¿Tú sabes lo que es Mamá Juana? ¿La qué? Mamá Juana. Bueno, yo sé lo que es porque ya llevo unos añitos aquí, pero en Galicia no se ve. En Galicia eso no se ve. No, no, Mamá Juana no. Es que el gallego, oye, un gallego no tiene ese tipo de problemas. ¡Ay, por favor! ¡Un gallego, 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 gallego! ¡Un gallego! Te voy a decir como una amiga mía. ¡Ay, por favor! No, no, no. Un gallego no tiene ese... Un gallego, no. Dime que no nos hallamos. Un gallego tiene otro tipo de problemas, pero ese problema... No, no, ese no. Están pareciendo los dominicanos. ¿Qué es esto, doctora? Y esta tu extrema tan elevada. ¡Por Dios! Los gallegos, ¿qué va? Por favor. No, no, un vikingo nunca tiene ese problema. Natanel, explícamelo del potecito que viene de Cotuy. Vamos a hablar a... Vamos a entrar en botica popular, por llamarle de alguna manera. ¿Cómo solucionas tú ese problema? Bueno, hay unas... Hay unas... Una botellita. No, no, yo no. Él dice porque... No, no hay ninguna duda. Hay unos potecitos que vienen en ampollas. ¿En ampollas? Sí, Power Gym. ¿Cómo? Power Gym. Ah, eso es... Sí, son estimulantes. Ajá. Pero que eso... ¿Y por qué viene de Cotuy? ¿Lo hacen en Cotuy? Sí, por allá que viene, yo no sé, por allá es que compran la caja. Entonces eso da una energía impresionante. A cualquiera le da una fiebre. Pero eso es un estimulante. Eso no es una cura para la disfunción. Son estimulantes. Sí, pero un estimulante que realmente va allá. ¿Y son buenos este tipo de estimulantes? Yo no me atrevo a recomendar ninguna sustancia química sin el apoyo logístico del urólogo y del cardiólogo. Esa es mi posición. Si a usted le llega, por ejemplo, un paciente con una cajita de ampollitas de Cotuy... Le digo ahí mismo, mire, vamos a ponerla a un lado... Ampollitas de Cotuy. Usted me permite que yo realice toda mi historia, todo mi trabajo y en este momento esto yo no lo necesito. Yo te pongo mis reglas bien claras del juego. Mi tratamiento se basa en hacer una revisión. Pero si una persona quiere usar, está bien, pero quiere tener, por ejemplo, más potencia sexual. Eso no está comprobado científicamente. Y lo que no está probado científicamente... ¿Puede ser el efecto placebo? Hay un efecto placebo que yo no te lo recomiendo ni le doy el permiso al cliente, al paciente de que lo use. Ok. Aclaradas las ampollitas, nos vamos con el... Ni media ampollita de Cotuy por el momento. Dale. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, dígame. Lo que pasa es que mi pareja tiene 27 años. ¿27? Tenemos, ajá, tenemos seis meses ya y yo he notado que él abusa un poquito de lo que es tocarse los genitales. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido relaciones y en algunos momentos como que ha fallado. ¿Qué tú quieres decir con tocarse los genitales? Él está viendo televisión, por ejemplo, y se pone la mano, se pone la mano... En su parte, en sus genitales. Sí, entonces hemos tenido relaciones, por ejemplo, y yo siento como que se le dobla el pene. Ok. Y ha fallado, ha fallado varias veces. Cuando dijeron lo de las dos veces, ha fallado varias veces. Ok. Pues mira, mi recomendación para tu pareja es que vaya al urólogo. Pudiese ser un síntoma, lo que me has hablado de la enfermedad de Peyronie, que es una desviación del pene, producto de una enfermedad vascular. Mi sugerencia es que busques ayuda inmediata en el urólogo. Tiene buen pronóstico, se hace algún procedimiento quirúrgico y que puede mejorar. Sí, hola, buenas tardes. Procedimiento quirúrgico, ahí me asustó a mí. Porque yo, o sea, procedimiento quirúrgico, ahí. Sí, bueno, sí, en el pene, porque es una desviación de los cuerpos cavernosos, que son las arterias y las venas, que hacen que el pene se quede en forma de una curvatura. Entonces hay que hacer algún procedimiento tipo quirúrgico. Pero tiene muy buen pronóstico, el paciente sale... ¿Y los síntomas son esos que se están...? Pudiese ser, una de las sintomatologías es la curvatura. Cuando el pene se erecta, no se erecta completamente, sino que queda cierta curvatura. Ok, hola, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, dígame. Sí, Juan Romero, de nuevo. Hola. Sí, pregúntale a la doctora. Doctora, a mí me pasa que yo fui operado de la próstata. Yo tengo un poco más de 60 años. Ok. Juan Romero, le hablo. Sí. Ajá, de aquí de Santo Domingo es. Y he tenido, o sea, ha sido muy marcado lo de las deficiencias en el afecto sexual después de eso. Porque incluso a mí me encontraron ya evidencias de cáncer de próstata, se anduvo rápido, me lo he eliminado, pero como quedan rastros de esa grave consecuencia. Entonces, yo quisiera saber, aparte de lo que me dice el urolo, ¿no? ¿Qué puedo yo hacer para eficientizar si quieren un 60, 70% mi capacidad sexual en el marco de este problema? Sí, qué bueno, amigo. Mire, mi recomendación para usted y su pareja es que aprendan, y como usted mismo usó la palabra, eficientizar, eficientizar el uso de otras herramientas, tal cual su urologo le dijo, ya hay una falla a nivel de próstata, a nivel de erección, producto de los tratamientos, etcétera, que se hicieron para mejorar el CEA de próstata. ¿Qué debe hacer? Usted tiene que aprender a que la erección no lo es todo. Entonces, hay que usar otras herramientas. Usted tiene que aprender a ampliar su repertorio sexual usando otras herramientas. Sonó bonito, sonó bonito, repertorio sexual. Así mismo se llama y decimos, repertorio sexual, repertorio es que usted le pide a un cantante que te cante una balada, un bolero, un song, una bachata, etcétera, rock and roll. Entonces, usted tiene que auxiliarse de otras herramientas. Aprenda a hacer otras cosas que no solamente. Y usted verá que a medida que usted va perdiendo el miedo, la erección no va a ser tan importante. Y usted va a poder disfrutar con las manos, con la boca, con un beso, etcétera, la parte sexual con su compañera sexual. ¿Se puede un hombre tener problemas de eréctiles y al mismo tiempo lograr tener una eyaculación? Sí, claro que sí, porque son dos mecanismos completamente diferentes. Sí, se puede. Así es que nada, gracias chicos por acompañarme esta tarde. No, gracias a usted, hiper, súper interesante. Ya descubrimos que las ampollitas vienen de Cotuy. Doctor, ¿quiera localizarla dónde debe llamar para hacer una cita con usted? Por favor, revisen mi Twitter, que va a estar ahí, yo lo mandé con tiempo, arroba doctora Mirta. ¿Dónde está? Por redes sociales. Arroba doctora Mirta. Y ahí mismo está el teléfono de la oficina. Perfecto, pues muchísimas gracias doctora, un placer recibirla como siempre. Y, ay, pero ya nos vamos. ¿Ya es la hora? ¿Ya es? Sí, sí, hasta mañana. Ya son casi, faltan apenas cuatro minutos para las tres de la tarde. Qué bueno, muy entretenido el programa, muchísimas cosas tuvimos hoy, desde el tema laboral, hablamos del partido reformista, doña Mirta, el IMAX, que arranca mañana Transformers. Así es. Interesante. Muy interesante. Hasta mañana, señores, y muy buen provecho. En solo minutos, All We Need Is Love, por La Nota. Ahora, La Nota, entra en contacto con CN.